¡Suscríbete al canal! Juan Cruz en la lomita, Fernando Así es, en este sexto inning, parte final El primer strike se lo canta a Marco Escútero Tiene de 1-0 con un boleto Los tres en línea Llegan a usted gracias a Movistar Patrocinante oficial de la Serie del Caribe Escútero, Álvarez y Cabrera ante Juan Cruz Una mala, una buena A ver si llega este hombre al home Con uno o dos en las bases El inspirador Dos malas, una buena Tres boletos ha concedido Juan Cruz Tiene tres ponches, ha permitido tres imparables Uno de ellos el cuadrangular de Ramón Hernández Están cambiando las miradas Todos somos béisbol Todos somos Coca-Cola Abriendo índice 5-1 Para Marco Escútero ¡No fuera! Afuera dice el árbitro No le gusta a Juan Cruz La cuenta en 3-1 José Valverde me parece El hombre que calienta en el bullpen En el primer inning calentó Valverde Y ahora de nuevo está allí ¡Vuelve! La cuenta en el límite 3-2 Aguantando por su inteligencia Marco abriendo el inning Perdiendo por dos Ya en las postrimerías del juego Preparado Cruz El lanzamiento Línea hacia la derecha La pelota Cae incogible Escútero va por primera Tiene problemas Simo Pérez Hacia la segunda Y llega parado Con un doblete Comienzan bien las cosas para Venezuela En este sexto inning Escútero conecta a este HitmoviStar Patrocinante oficial de la serie Del Caribe 2006 Vamos a esperar Tomar la decisión oficial Pero yo estaría de acuerdo contigo Fernando Que debería ser doble de Escútero Ya que la pelota fue cargada a la raya Y él no paró su carrera nunca A segunda base A pesar de que lo que ustedes van a ver Allí pifea la pelota Timo Pérez Pero Escútero llega Segunda sin out Aquí en el sexto inning Es una repetición del mercantil La primera y más completa Empresa de servicios financieros De Venezuela Advertíamos que era la mejor manera De llegar al dogado Con una atrapada Como la que hizo Rafael Álvarez Quien además ahora Tiene la oportunidad De cerrar el comproche de oro Esta entrada Con su bate Dieron hit y error En definitiva Sencillo y error Cuando Rafael Álvarez Tiene un strike en su cuenta Ponche en el primero Falló por la vía 13 En el cuarto De 9-1 Con hombres en posición anotadora Corba le canta En el segundo strike Espera turno Alex Cabrera Sexto inning Parte final Patazo Que tomó En forma sensacional Ronnie Beliar Para el primer out del inning Falla Álvarez Salvaste Cabrera No hay duda Que ha sido un juego De defensa Tanto de Dominicana Con Hernández Y ahora Beliar Como por Venezuela Con el Guti Y Rafael Álvarez Beliar va a ser Revisado ya Por el trainer Ponemos el estirón Y el golpe Que se da Beliar allí Mira la reacción Que tiene Después de tomarla Como va segunda El hombre El hombre Inspiración El hombre Fuerza El poder Alex Cabrera Llega al home plate Representándolo todo Se le fue el aire A Beliar Fue lo que le ocurrió Y le gastaba bromas El campo corto A Ibar Bien Cabrera Ya empató Un juego Contra Dominicana En forma dramática Con cuadrangular De dos carreras Aquí está El gigante De Caripito Es el cuarto bate Y designado Tiene par de vuelas Cercas En esta serie Del Caribe Hombre en segunda Con un solo out Hay tiempo pedido Por el auxiliar De tercera Del grito Del público Con Rafael Álvarez De un hit Cambia El home run De Alex Cabrera Este es el duelo En este momento Crece la tensión Y la emoción En esta sexta fecha De la serie Del Caribe Venezuela intentando Llevarse la corona Dominicana Dominicana intentando Forzar un juego extra Todo el país pendiente Y volcado en apoyo A los leones del Caracas Representantes De nuestro país Cabrera falló con elevado El segundo base En el primero Y por la vía 43 en el cuarto Víctima de una jugada Formidable De Hernández Preparado Juan Cruz El lanzamiento En la esquina de afuera Le cantan El primer strike Estamos en el límite En el límite Donde puede Cantar La size Y donde casi No puede llegar Le allí Cabrera Preparado Juan Cruz Alto Una mala Una buena Espera turno Ramón Hernández La tanda Gruesa De la alineación De Venezuela Ante el derecho Dominicano En segunda Corre Escútero Cruz Contra Cabrera Sexto inning Parte final 3 a 1 Gana Dominicana Y de tiempo El bateador Y lo protege El árbitro principal Humberto Osay Una mala Una buena Se va Escútero El lanzamiento Abanica El tiro a tercera Quieto allí Escútero En jugada Cerrada Quieto Protesta Ronnie Beliar Bueno Lo que pueden hacer Es sacarlo Porque realmente Llegó con tiempo Pero esa es la manera Como juegan los dominicanos Y lo cierto es que estos son Los robos personales Con una Autes cuando se hace Este tipo de robo Porque tú puedes aprovechar El bateador En ese momento Con un fly de sacrificio Aquí esta reclamación Es la que yo creo Que ha debido tener Venezuela Cuando bateó Alex Cabrera Y fue Autes primera Ahí está Rafael Landestoy Mánager dominicano Encarado con el árbitro De Puerto Rico Va a ver la repetición Abanica Cabrera Quieto y cómodo Cuando lo toca Ya está pasando La almohadilla Si Quieto Definitivamente Y siempre mantuvo El contacto Con la base Marco Escútero Así que Una mala Dos buenas Hombre en tercera Un solo out Cabrera a buscar El contacto aquí Preparado Cruz El lanzamiento De Piconazo Pide consulta No pasó el bate Estuvo allí En el límite En la frontera Le reclama Cruz A Humberto Sáez El árbitro principal Y con mucha Educación Ahí le dice Chequeé Y me dijeron Que no había Pasado el bate Cabrera En vivo Pareció Que había Pasado Pero en la repetición Pareciera Haber aguantado Allí Con las muñecas Fuertes Que tiene El bateador Venezolano Venezolano Hay que ser Tener muñecas Fuertes Para detener Ese swing Dos y dos Paul Se quedó Ese slider Colgado Allí Peligrosamente Cuánto tiempo Estaría Meditando Escuta O esa salida Tercera Con Alex Cabrera En el home play Cuánto Mediría El territorio Que le quedaba A él Desde donde Estaba abierto Hasta la almohadilla Y un gran bloqueo De Sandy Martínez En dos y dos Aguanta otra vez La cuenta en el límite Tres y dos Como en el límite Está la emoción En toda Venezuela A través de Benevisión Ahora Se registra Una tensa calma En este instante De tres y dos El cuadro Juega atrás Por República Dominicana Preparado Juan Cruz Se animan Las tribunas En Maracay El lanzamiento Batazo Muy elevado Viene a toda carrera Napoleón Calzado Escútero Se monta Viene el tiro Y se aguanta Escútero No fue lo suficientemente Largo El elevado De Cabrera Hay dos A un salvaste Ramón Hernández Si continuaba La carrera Anotado Porque el disparo Fue muy abierto Lo que le faltó Fue medir Escútero Que era algo Extremadamente difícil Y no quiso comprometer El juego Cuando viene Ramón Hernández Demasiado cerca El batazo Y escútero Lo que hizo Fue provocar El tiro A ver si era malo Y lo que fue abierto Como aprecian ustedes Ahora en la repetición Bueno y ha salido El manager Rafael Landestoy Cuando viene Ramón Hernández A batear Él prefiere que lo haga Ante José Valverde Quien será el nuevo pitcher De República Dominicana Se va con un buen trabajo Juan Cruz Y nosotros en breve Regresamos aquí a Maracay Porque el empate Sigue en el home Ahora en el bate De Ramón Hernández Maracay Fernando y Héctor Con dificultades en el brazo En sus últimos años Así es Llegó en un momento dado A ser el cerrador de Arizona Pero se le presentaron Los problemas en el brazo En el calentamiento Estuvo descontrolado Completamente Y aquí inicia Con picheo alto Ante Ramón Hernández Quien tiene de 2-1 Ese uno fue Su tercer cuadrangular De la serie En el cuarto episodio De 23-12 Que clase de serie 8 remolcado A 522 de promedio Hombre en tercera Dos outs En la parte baja Del sexto Preparado Valverde En lanzamiento Pelotazo Durísimo Le dio aquí A Hernández Este es Valverde Lo vamos a ver Tirando recta Descontrolada Así está A punto De un batazo Debido a la velocidad Pudiera que el bateador Se quedara atrás Pero no viene En plan dominador Ya de hecho Vieron ustedes Como su efectividad Le han hecho dos carreras En tres episodios Y cuando él estaba En las grandes ligas Con su brazo intacto Era realmente Demoledor A cada una De sus exhibiciones Lo bueno Que este picheo No llegó a darle En el codo Allí a Ramón Hernández Que allí es donde Viene el problema Se dio un poquito Más arriba Y ahora vimos Como Oferman Le preguntaba Donde le había pegado Y el propio Ramón Tomó a Oferman Para explicarle Donde le había dado La pelota Lo bueno Lo cierto es que el Guti En el home Ahora el empate Ahora está en primera Así es El empate En circulación Con dos outs Franklin Gutiérrez El bateador En turno Preparado José Valverde Altísimo No ha tirado Ninguna cerca Un derecho Que alienta Toda máquina En el bullpen De República Dominicana Con estos picheos No va a engañar A nadie No se le puede tirar Ni siquiera puede haber Un medio swing Gútaro En tercera Ramoncito En primera Y el Guti En el home play Wilton Chávez El derecho Que alienta En el bullpen De los quisqueyanos Listo Valverde Abanique Un picheo alto Una mala Una buena Gutiérrez Se ponchó En el segundo Inning Salló con elevado A la izquierda En el cuarto Y no tiró En el traí Porque este tampoco Estaba en el traí Preparado Abanique Lo pasó Con una recta potente Segundo strike Con buen swing Vamos a ver Con qué viene ahora El derecho Dominicano Valverde En una mala Dos buenas El lanzamiento Cerca allí Un poco bajo Dos y dos Bajito Poderoso El picheo Apelando A la velocidad José Valverde El empate Está en circulación Por Venezuela Dos outs En el final Del sexto Preparado El lanzamiento Línea Hacia la derecha La pelota Se fue Lo más profundo Se puede empatar El juego de pelota Tiene remolenten Por la tercera Se va a empatar El juego de pelota Y el guti Se metió Hasta la tercera Increíble Amigos Increíble La línea Del guti Ajustándose Ante la recta Y el juego Está Tres a tres Venezuela Migrando Con este empate Bien Efectivamente Con la emoción De Fernando Arreaza Toda Venezuela Toda Venezuela Está delirando Como aquí En el parque José Pérez Colmenano De Maracay Estábamos cerca Estábamos a punto De un panazo Estos son hombres Que han perdido el brazo Solamente tienen la recta Pero nuestros jóvenes Están preparados Para vaciar Se requiere De cicardía Se requiere De malicia Se requiere De más La recta Para detener A esa coletería Venezolana Y lo que Si pudo hacer Rafael Álvarez No lo logró Aquí Timo Pérez Para que el equipo Venezolano Empate el juego Y la de irse arriba Está en tercer En las piernas Del guti Vean ese rostro De emoción De angustia De desespero Por pisar la goma Con el empate De Ramón Hernández Le encantaron Al primer strike A González Se ajustó A la velocidad Y la metió Hacia la banda contraria Las características Del gran bateador El swing anterior Había dicho Que era bueno Tres a tres El juego En el final Del sexto Alex González El bateador En turno Abanica Un picheo Altísimo Segundo strike En edición Llevando las emociones De la serie Del Caribe Trigésima Sexta edición En su segunda etapa Cuadragésima Octava En total Y una de las Más emocionantes De toda la historia Preparado Valverde Allí conecta El paul Buscando el contacto Alex González Ajustando su swing Como hizo El Guti En el turno anterior Violento El swing Para Vanicar Y ahora no Qué bonita Qué bonita Esta bandera Que con Alberto Con el nuevo logo Con el león Allí saliendo El tricolor Del pabellón Patrio Nuevo león El ingenio La creatividad De los venezolanos Que siempre se pone De manifiesto Preparado Avanica Un picheo alto Ponche para González Pero Venezuela Empatado Con el triple De Franklin Gutiérrez Amigos En seis Completos En este dramático Juego Tres a tres Dominicana y Venezuela En la pizarra Coca-Cola Porque todos Hablamos Béisbol